Anuel AA y Karol G han sido una de las parejas más famosas en el mundo artístico y por lo tanto su ruptura también fue todo un escándalo, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante se vinculó con Yailene, la madre de su hija, pocas semanas después. Sin embargo, esta relación ya terminó y aparentemente el cantante puertorriqueño sigue sintiendo cosas por Karol G. No solamente la nombra en sus conciertos o envía indirectas constantes, sino que ahora fue mucho más directo y utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje. El cantante le dedicó su nueva canción Mejor que yo, incluso escribió en la descripción del post, te la dedico bebé, mencionando a la cantante paisa al final del mensaje. En la letra de este tema Anuel dice, desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Durante un concierto reciente, el boricua afirmó en su canción McGregor, ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado y lo confirmaron al ver que en su espalda todavía queda algo del rostro del intérprete de Tusa. Además también Anuel AA aprovechó para lanzar otras indirectas a la colombiana. Hizo un llamado a las bebecitas y a las bichotas presentes, ambos sobrenombres con los que se suele relacionar Karol G. Karol G.